Bueno, pues vamos a continuar con la información y les vamos a platicar que la banda La Tracalosa de Monterrey tuvo a bien, pues, iniciar la grabación de un nuevo video. Y en este video, usted va a checar las imágenes, pues, nos muestran sus encantos. No me digas eso. Vamos a verla. Conociste ya en gran parte de la República Mexicana, orgullosamente regioso. Banda La Tracalosa de Monterrey, ayer grabaron su más reciente video. Sí, se quita. Ahorita estábamos haciendo tomas con eso fuera y nada más la banda aquí encima porque estábamos haciendo unas tomas muy padres. Que no les quiero platicar todo para que la gente lo vea el video de Banda La Tracalosa que se llama Tres Disparos dentro de muy poco tiempo. Sus divertidos integrantes por primera vez mostraron ante nuestras cámaras sus atributos al presumir sus trajes de luces aquel momento. Que trajeran así muchos brillitos acá porque le gusta mucho la gente y los picos que andan de moda ahorita que no podían faltar, compadito. Y acá atrás en la espalda, pues, el logotipo de nosotros. ¿Qué significa? Porque mucha gente nos pregunta, 7 de enero en 2010, el año que empezó la banda La Tracalosa. Por eso pusimos el escudo este. Este no tiene pompis, pero bueno. Este sí viene con pompis incluidas. Este viene con pompis incluidas. Hay fans que le gustan algones, fans que no, entonces ahí cambian los modelos. Debe de tener... Debemos mostrar uno que nada. Otra gallo, gallo. Nada, compadre, pobrecito. Tarde la repartida. El mío es de corte recto. Mira. ¿Le tienen miedo o no? ¿O qué? No, ese traje de compadre viene con cabeza de globo. Ándale, yo soy como los chibobueñitos cabeza de manzana. Finos y cabezones. Tiene un corte especial para que lo haga lucir su... En fin, y a pesar de la amenazante lluvia, la banda grabó durante el día en medio del Paseo Santa Lucía. Ahí también hablaron de la internacionalización. ¿Qué tal? Y hay planes de ir a Sudamérica. Ya nos platicaron que le gusta mucho a la gente de por allá la música de banda de La Tracalosa en algunas zonas. En Guatemala, Colombia, que hay algunas estaciones de radio que ponen la música de Tracalosa y que hay gente que la pide y que le gusten. Televisión y espectáculos, Félix Palomar.